Muy buenas a todos, desde HapNoiseGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Señor de los Anillos, las dos torres Estamos en el capítulo de Amonhain y bueno, como os prometí, vamos a utilizar a Gimbley, ¿vale? Así que vamos a empezar ya Y bueno, os tengo que decir que sinceramente no sé qué mapa va a ser Amonhain, no me acuerdo para nada, ¿vale? No tengo ni idea de cuál es Moria había sido un oscuro viaje para la comunidad La misión se encuentra en el filo de la navaja, descuidaos un instante y fracasará Pero aún había de empeorar, nuestra comunidad estaba fracasando Habría ido contigo hasta el final Hasta el fuego de Mordor, vete Frodo ¡Corre! Frodo es el portador de nuestro destino ¡Debemos defenderlo! Vale, 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 vale Esta base es bastante difícil también, ¿eh? Vale, ahí estoy Madre mía, qué vejito soy Vale, vamos Es muy lento Gimbley, normal, tirando hachas, ¿vale? Es normal Vamos a ver que... Vale, 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 vale Reparte bastante más que Aragorn y que Legolas o por lo menos eso parece, ¿vale? Vaya, vale Vale, bien, 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 bien A ver, ahí queda para allá me parece, ¿no? Ah no, vienen para acá ellos Vale, perfecto, vamos para allá Pues va, ¿eso? ¿Qué dices tú? Vale, vamos para allá Y ahora es cuando... Poromir está con el cuerno Porque está con... Me parece que va a ser eso ahora mismo, ¿vale? Porque ya sabéis que el juego Pues avanza muy rápido Tenemos que acabar con esos Urukai Para que Frodo pueda escapar Oye, ¿dónde están mis compañeros? Casi ya me matan a los tontos, ¿sabes? Vale, vale Vamos a ver ¡Ay, por favor! ¡Malditos Urukais! ¡Ah, que este es un arquero! Y yo pensando que me estaba atacando A ver, ¿esto qué es? Vale, flechas Me da igual ¡Uy, va! Vale, vamos para allá ¡Uy, va! Vale Vamos Joder, es muchísimo mejor Gimblee con el hacha, ¿eh? Es como más larga No sé si es exactamente porque sea más larga, ¿vale? Pero Ataco mucho mejor con el ataque rápido Que con los otros dos Vamos a matar a este con las flechas ¿Cuántas necesito? Vale, yo creo que he tirado ya 4 y no le he matado del todo Así que Es lógico, ¿vale? Es lógico que ¡Ah, joder, Dios! No sé hablar Que Gimblee, ¿vale? O sea, un cáncer Lanzando los Joder Vamos a ver Yo lo que no entiendo es por qué ha desaparecido de repente Aragorn y Legolas, ¿vale? Vale ¡Ah! Vamos, lo que necesito ahora es el ataque ese Intentar comprar el ataque ese Que es cuando me levanto Le ataco Le hago Hago un ataque también Vamos a ver Vamos a repartir aquí con Gimblee, ¿vale? Vamos a ver Perfecto, perfecto Dios Es que el problema es que Como estoy con Gimblee, ¿vale? Y me viene un tío Un arquero Y está subido a la colina como Ese Pues Me cuesta mucho matarle Dispara, vamos Vale De un toque De un golpe cargado Como con los demás Me lo cargo Pero si no lo cargo Me cuesta mucho más que con Con Legolas o con Aragorn ¡Fuego! Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Qué mono! Ahí va, ahí va Ahí va Vamos a ver Uy, estoy muy jodido De vida, ¿eh? Maldito fuego me ha matado Vamos, fuera Perfecto Vamos a buscar vida Por favor, necesito vida O voy a morir ya Vale Cinemática Estoy de 5 minutos muy callado Es que estoy tan concentrado Tenía tantas ganas de jugar a este juego Que no es un inmedio normal Y encima Púbrete Vale, vale, vale A ver Un shit Aquí creo Si no recuerdo mal Aquí había vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Está vacilando, tío? Vamos a ver ¡Coño! Coño Vale, vida Vida, vida, vida Vale, perfecto Vale, vamos ya Coño Dios Me estresa mucho A veces este juego Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos, Gimblee! ¡Vamos, Gimblee! Vamos, vamos, vamos ¡Uy, uy, uy, uy! Que se me está tirando piedras Que explotan Vamos a ver Vale, este se está quemando El tonto Poyas Me está vacilando O sea, me está dando él Y yo no le puedo dar Porque está detrás de la pared ¿Qué sentido tiene? ¡Venga, muere! ¡Ya! Vamos Quedan nueve Para terminar la misión Antes de que muera Vale, están estos aquí Antes de que muera Frodo Porque es el objetivo Como veis arriba a la derecha Que no lo he dicho al principio Pero bueno, me imagino Que lo habréis visto, ¿vale? Y... ¡Uh! Nos ha rodeado Un poco tarde, ¿no? Me han dicho Vaya patada la ha metido, ¿no? ¿Se puede dar patadas así? Pues va Me han tirado solo De primeras Madre mía Gimbley Gimbley reparte Vamos, Gimbley ¡Vamos! Por Moria, coño Vamos, falta uno Falta uno Ya está, ya está Ya está Perfecto Vale Madre mía El Legola, chaval Ojalá disparase así En el juego Ojalá Vale Vale, justo cuando sale aquí, chaval Vale 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 Uh, sí Ay Me he equivocado Le he dado la X Hay que seguir, ¿no? Vale Boromir está a punto de morir Vale Me parece que acaba de cambiar a Boromir O siempre ha sido Boromir del objetivo Vale, creo que... No lo sé Me acabo de fijar y no sé si se la Boromir todo el rato O... Vale Este hombre está chacadísimo en el juego O sea De esto me acuerdo Hostia, tú cuántas tiras, ¿no? Uh, que encima viene con peña, tú ¿Qué dices? ¿Y cómo le ataco? Ah, que le tengo que dar con las flechas Vale, pues me he cogido el personaje perfecto Para hacer esta misión entonces, me han dicho Vale, bien Ahora coge la espada, espero, ¿no? Vale, sé que va a ser más difícil Porque con la espada va a estar también chetadísimo Vale, pero es que prefiero luchar Uy, ha cambiado la cámara ¿Me puedo proteger o no puedo? Vale, sí Vale, pero no me deja tampoco darle Se cubre No, no, es que se cubra Es que le atravieso directamente No sé qué tengo que hacer Ah, y creo que hay que usar esto, vale Me cago en la leche Vamos a ver Dios mío, qué mareo de cámara Uy, para la hostia Ahora, ahora, ahora ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vamos, 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 vamos Vamos, me tengo que cubrir Y quiero ir a por la vida a ver de qué está allá arriba Vamos, atacame Vamos, ahora, 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 ahora ¡Vamos, que le mato! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Corre, corre, Gameby! ¡Corre! ¡Ay, que me pilla! ¡Ahora! ¡Ahí estás! ¡Muertísimo, cabrón! ¡Sí, señor! Y te voy a rematar... ¡Ay, qué pena! ¡No me voy a dejar rematarle! La verdad es que esta escena de la película O sea, la primera vez que la vi Os tengo que decir que lloré O sea, la primera vez que vi la película de la Comunidad del Anillo O sea, lloré Pues nada, chicos Hemos terminado ya Este segundo Este tercer Cuarto capítulo, perdón Es el cuarto, si no recuerdo mal Espero que os haya gustado La verdad, hemos matado a muchísima gente También porque hay muchos más malos en esta misión Y espero que os haya gustado Chicos, ahora vamos a comprar las mejoras Que la primera que voy a comprar es si puedo La de levantarme atacando Que no sé si la tengo aquí No, con Gameplay no la tengo De forma presente de salud requiere poder de roca Vale, vamos a hacer... A ver A ver, vamos a ver Vamos a comprar este Y... Ya está Pues nada, vamos al menú principal Y vamos a ver cuál es el... El próximo capítulo La próxima misión Antes hay que guardar Obviamente Sobrescribimos Exacto Y... Ya está Ahora vamos a ver cuál es la próxima misión A ver, vamos a ver La próxima es el bosque de Fangor Vale, me encanta esta parte de la película Con... Que aparece Gandalf y se cree que es Saluman En fin, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado, darle manita arriba Like y suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!